Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Camilo Zambezzo y Alan Rodríguez se unen a las bajas rumbo a la apertura 2023. Los Diablos Rojos de Toluca han dado una sacudida. Importante su plantel de cara al torneo Apertura 2023, luego de un par de torneos quedándose en el camino por el título de la Liga MX, ambos bajo el mando de Nacho Ambriz. A través de redes sociales, el conjunto mexiquense hizo oficial la salida de los futbolistas Camilo Zambezzo y Alan Rodríguez, quienes no entran en planes del entrenador mexicano para la siguiente campaña. Estos nombres se unen a los de Jorge Rodríguez, Sebastián Saucedo, Gustavo Gutiérrez, Brian Angulo y Jorge Torres Nilo, como los futbolistas que no entraron en planes de Ambriz. El delantero Zambezzo tendría un acuerdo de palabra con los Gallos Blancos de Querétaro para regresar como agente libre. Sin embargo, existen detalles que han impedido que se oficialice su fichaje. Por otro lado, Toluca prepara sacudida rumbo al próximo torneo Apertura 2023. El Toluca se sigue depurando de cara al arranque del torneo Apertura 2023. Los nombres que ya se manejaban desde el inicio del periodo vacacional poco a poco se van oficializando, mientras en Cancún avanza la pretemporada con el resto de la plantilla. Jorge Rodríguez, Sebastián Saucedo, Gustavo Gutiérrez, Brian Angulo, Jorge Torres Nilo, Camilo Zambezzo y Alan Rodríguez, son por el momento los futbolistas que ya no entraron en planes de Ignacio Ambriz, pero que, en el caso de las plazas extranjeras, se van generando espacios para eventuales saltas foráneas. De estos hombres, Jorge Rodríguez será refuerzo de los rayos del Necaxa, mientras que Brian Angulo regresará a la franja del Puebla y Sebastián Saucedo tuvo como destino a los bravos de Juárez. A diferencia de los transferibles, los diablos apenas han fichado dos elementos, ambos del mercado mexicano con Mauricio Isaís y Juan Pablo Domínguez, hombres que apuntalarán las bandas para el certamen que iniciará el 2 de julio próximo, para el conjunto mexiquense. El equipo dirigido por Nacho Ambriz desea salir campeón y lograr su onceava estrella en esta apertura 2023. Así lo expresó Edgar Iván López, nos dicen que estemos bien, que estemos concentrados para poder lograr el objetivo, que es ser campeones. La exigencia ha sido alta y estamos enfocados para trabajar y mejorar en el siguiente torneo", comentó el delantero de los Diablos. Con la intención de mantener a referentes dentro del equipo, los choriceros blindaron a dos jugadores que apuntaban para salir del equipo pues tanto Jean Meneses como Leo Fernández quienes eran pretendidos por Pachuca. Sin embargo, Toluca reaccionó diciendo que solo saldrían con ofertas que no pudieran rechazar. Por último, Gacelo, López no se achica y espera consolidarse en la apertura 2023. El delantero Edgar Iván Gacelo López antepone los objetivos de equipo a los individuales, pero sin duda apunta a que la apertura 2023 sea mejor y para lograrlo, sabe que es fundamental aprovechar al máximo la pretemporada. El torneo pasado fue bueno, pero igual uno siempre quiere mejorar así en lo individual como colectivamente. En lo individual busco mantenerme jugando como titular, seguir haciendo goles y en lo colectivo, lograr el campeonato", dijo el delantero. La mentalidad del equipo también ha sido factor, pues el cuerpo técnico ha puesto en claro que la meta es coronarse. Si bien en los torneos pasados no se ha podido concretar, tenemos que mejorar algunos aspectos, los cuales ya estamos trabajando. Nos dicen que estemos bien, que estemos concentrados para poder lograr el objetivo, que es ser campeones", dijo. Sobre la pretemporada en Cancún, que está llegando a la recta final, el balance es positivo para los rojos. La exigencia ha sido alta y estamos enfocados para trabajar y mejorar en el siguiente torneo", dijo. Pero no solo destaca la buena planeación de la pretemporada y el trabajo en sí, sino también la disposición de cada uno de los jugadores escarlatas, tanto experimentados como los juveniles, quienes han encontrado buen cobijo.